El circuito Celsius de tenis arribó a Barranquilla, marco inmejorable en el club Lagos de Caujaral. Poco sol, pero temperatura alta, como de costumbre. Además, un encuentro pactado para las 12 del día. Calenté ahorita nomás y ya he visto cuál entra. ¿Tienes algún rito en especial para cuando vas a jugar o no? ¿Alguna cábala? Siempre preparo mis bebidas justo antes. Estoy jugando antes de entrar. ¿Cómo te trata la temperatura acá en Barranquilla? Perfecto. Ahorita hoy está perfecto, entonces estoy apenas. ¿Y si lo sienten los rivales? Preferiría más calor, pero en Cartagena estaba mucho más caliente. ¿Cuántos kilos pierdes en un partido así? ¿No te has dado cuenta de eso? Yo no pierdo. Me dirá todo muy bien, la verdad. Lo he hecho, he intentado, me he probado y no pierdo porque siempre estoy tomando líquidos. A veces jugar en casa no es del todo beneficioso, mucho más en el tenis. José Bendec lo sufrió en carne propia. El polvo de ladrillo donde enfrentó al bogotano Felipe Mantilla durante su presentación en el circuito le restó velocidad y por ende ímpetu para imponer su juego. Sí, pues sabía que iban a ser puntos muy largos. A él le gusta eso y nada, sabía estar preparado para eso. Por ahí las condiciones, aquí le convenían a él. Puede que yo estaba en casa, pero las condiciones mías son en cancha rápida, más que todo. Y a él le gusta estar así en canchas lentas, lugares lentos y así. Por el contrario, su rival se sintió mejor. Estuvo en su hábitat y sacó provecho de la situación. Bueno, fue un partido muy duro, hacía mucho calor, jugamos al mediodía, pero creo que lo que me planteé lo hice bien, jugar agresivo, estar muy atento con mis tiros. Así que bueno, ahí me salió bien y pude ganar. Fueron dos sets para el olvido del barranquillero. 6-3, 6-3. Bendec se esforzó, se entregó al máximo, pero nunca pudo controlar el juego con determinación. Pero el torneo lo hicieron en cancha de ese y uno tiene que acoplarse, como las canchas tampoco estaban en parte, estaban un poco blandas, entonces se dificultaba correr un poco. El pique a veces no picaba bien, pero obviamente no son excusas, eso va de parte en parte y a él también le afectó, él también no pudo correr en varias ocasiones. Por su parte, Mantilla, el ganador, reconoce que sus posibilidades aumentan cuando compite en este tipo de superficies. En verdad me gusta un poco más jugar en canchas rápidas de cemento, pero las circunstancias aquí están rápidas también. Estoy muy aclimatado por el polvo de ladrillo porque siempre jugué ahí, así que con buenas sensaciones. Derrota aceptada estoicamente por el barranquillero que al final acumula una nueva experiencia de la mano de esta reconocida competición. Es importante que hayan torneos aquí en Colombia, que nos ayuden porque los costos son muy grandes, muy altos cuando uno sale del país y tener la oportunidad de jugar en casa en Colombia, pues nos ayuda no solo en la parte anímica porque estamos cerca de casa, sino también en la parte económica que los costos son mucho más bajos. El tenista barranquillero volverá a actuar en este circuito, pero ahora lo hará en la modalidad de dobles.